Música Muy bien, pues empezamos ya, así que bueno, pues bienvenidos a todos Esta charla va a ir sobre todo por si os queréis cambiar de tags porque hay cosas más interesantes en paralelo Así que ahí lo dejo, pero básicamente va a ser una charla en la que hablaremos mucho de las vulnerabilidades que tenéis o que pueda aparecer dentro de Node, tanto a nivel de librerías, como a nivel de core, como a nivel de un montón de conceptos Tocaremos mucho tema de cabeceras HTTP, tampoco va a ser lo clásico de cross-scripting, estas cosas sino que vamos a ir tocando algunos puntos interesantes y bueno, pues vamos allá Entonces básicamente, pues bueno, pues yo soy Ulises, trabajo como Senior Software Engineer en Guidesmeet Al margen de eso, pues llevo una comunidad que se llama Open Source Weekends y también pues contribuyo bastante a temas de Open Source, aunque ahora seré un par de preguntas sobre el tema De hecho, primera pregunta, ¿cuántos conocéis a esa pegatina con sombrero de ahí? Se llama Yoman, ¿cuántos las usáis a día de hoy? Bien, mola, mola, si luego queréis pegatinas de Yoman, pilladme por banda porque tengo bastantes ¿Cuántos conocéis Open Source Weekends? Ahí con pegatina azul Bueno, la evangelización va guay ¿Y cuántos estuvisteis ayer en el stand con nosotros montando ahí cosas con Zowie? ¿Tenéis curiosidad por ver el código? Vale, pues ya lo tenemos subido en GitHub, ¿vale? Está en la rama Development, lo digo porque si no llegáis a Master, diréis, no hay nada No, está en Development, vale, he puesto un banner gigante en plan de echarle un ojo Luego subiré todo a Twitter Recordad que la charla también se grabará, o sea, tengo tendencia bastante fuerte a hablar rápido y decir muchas cosas, así que lo bueno es que luego como se grabará se puede ir más despacio Pero bueno, en general, si voy muy rápido, me decís Mostraremos cosas interesantes, resumamos esto en usar el sentido común y no hagáis el mal Pero bueno, veremos algunas cosas interesantes Como por ejemplo, como montar un backdoor en Node ¿Sabéis lo que es un backdoor? ¿Os ha pasado alguna vez que haya un backdoor en vuestro servidor? No, no, no ha pasado nunca No ha pasado nunca No Y básicamente veremos un poquito un par de trucos sencillitos, ¿vale? La idea es también ir adaptándolo un poco a nivel que tengamos todos Y bueno, siempre es un reto, así que vamos a empezar un poco con lo que os decía Bien, primero entender un poco los temas interesantes Hay mucha gente en la red y eso da que haya mucha gente con muchos intereses ¿Vale? A partir de ahí, en general, uno de los problemas básicos cuando hablamos de seguridad es que mucha gente se plantea que, salvo que haya un interés específico hacia esa persona, empresa, servidor o lo que sea Pues que estáis como detrás de todos los radares, por debajo de todas las ondas y nadie tiene interés en vosotros Esto es relativo, ¿vale? Hay mucha gente jugando en este juego Y queráis o no, hasta vuestras neveras que se conectan a internet, no sabemos por qué Las lámparas inteligentes y todas estas cosas Pues también participan pasivamente o activamente Que es un poco de lo que hablaremos hoy ¿Vale? Recordar también que, en general, hay varias maneras de entender qué papel jugáis Normalmente yo los suelo categorizar en cuatro categorías Que es una manera bastante estándar Aunque esto suele variar Muchos de los ataques que se sufren a día de hoy son automáticos Hoy me centraré mucho en la mecánica de ataques automáticos Es decir, yo tengo mi servidor con mi MVP de una red social molona de amigos de los peces ¿Por qué no? Y básicamente tengo ocho usuarios activos y soy muy feliz Bien ¿Puede ser que tu servidor tenga un interés para alguien? Más de lo que os imagináis No, a lo mejor no tiene interés en la red social de ocho usuarios Pero sí tienen interés en utilizar esa máquina para que forme parte de una botnet O tiene interés para intentar hacer un ataque ransomware y ver qué pasa con tu base de datos en Mongo encriptada Y ese tipo de cosas que no son muy fancies Luego también tenemos temas de ataques personalizados Que ahí sí es guay Cuando normalmente eres un objetivo por volumen de usuarios Por el contenido que tengas, por lo que sea O por contexto Por ejemplo, dais servicios a una empresa que sí es mi objetivo Entonces ahí, por ejemplo, sí puede ser interesante Ir a una consultora, colocarles, por ejemplo, un ataque específico Para que cuando vayan al cliente lo porten Ya te has convertido en un portador O también ataques por utilidad específica Que es lo clásico de Nunca abráis un PDF que os llegue al email Pero del bar de abajo Nos mandan todos los días un PDF con el menú y lo abrimos El día que alguien hackea el bar de abajo Y te manden un PDF con un payload Lo vas a abrir igual Porque estás confiando en que nadie va a hackear el bar de abajo Y así un montón de cosas, ¿no? Uy, perdón Autospoiler A partir de ahí, cosas interesantes Un poco también Que conozcáis Un poquito lo que es el Cyber Kill Chain Que básicamente es un poco los pasos que se siguen Para realizar un ataque Esto es un poco contexto general Pero bueno, mucho del trabajo es reconocimiento Veremos muchas cosas de reconocimiento hoy Y luego a partir de ahí venimos con toda la parte De cómo voy preparando el ataque Cómo soy capaz de atacar Me instalo en las máquinas Una de las partes más importantes suele ser la salida El Exfiltration Pero sobre todo una de las cosas más interesantes Es dejarnos una puerta adentro Cosas similares Para ir viendo qué va a pasar Que esto también es interesante Y esto nos resuelve Otra pregunta muy divertida Que es ¿Qué pasa cuando alguien hackea mi servidor? Que esto está guay ¿Cuántos de vosotros tenéis certeza absoluta De que si alguien entra en vuestro servidor Lo sabríais? Yo levanto la mano para que veáis Que hay que levantar la mano Pero que a lo mejor no estoy tan seguro Vale Ese es otro de los temas muy interesantes Si miráis muchas veces estadísticas Sobre qué son los ataques más populares Hay un porcentaje muy grande Que entra dentro de la categoría de desconocidos Y dices ¿Cómo puede ser un ataque desconocido? Pues es lo clásico Que llegas un día a tu oficina Dices La ventana está rota ¿Qué habrá pasado? Y dices Bueno Como no hay un inventario Pues será difícil saber si nos han robado o no ¿Qué se han llevado? ¿Qué ha ocurrido aquí? Entonces ese es un poco el juego Que es importante Y que lo tengáis en cuenta Entonces siempre que entran dentro de los sistemas Normalmente hay varios objetivos Uno puede ser simplemente Preparar escenarios para otras cosas Otro puede ser destruir O inutilizar o sabotear máquinas Que esto puede ser interesante Sobre todo si es un competidor Depende de qué te motive Muchas veces puede ser simplemente Monitorización de las cosas Ya sea pasiva o activa Me manda un resumen al final del día De los usuarios nuevos del sistema Los mensajes más importantes Criterios específicos Cosas que me interesan o no Y luego también hay mucho de robo Y suplantación de identidad Sobre todo para otros ataques secundarios Y luego pues bueno También tenemos todo lo que suele ser Secuestro de información Que de esto hay varias categorías ¿A cuánto os ha pasado Que os haya pasado Un secuestro de información A nivel de base de datos? Que os hayan encriptado Una base de datos Que dejaste ahí una entrada Por SSH Vale Estas cosas que pasan Pues bueno Si no todo es como la gente dice No es que si no tengo Windows Bueno también las bases de datos Son susceptibles Y hay muchos sistemas Vale entonces Tenerlo en cuenta Y luego normalmente También puedes formar parte De infraestructura Para otros ataques Que esto es el clásico caso De me he robado Un millón de usuarios Y contraseñas Adivina quién las va a aguantar Pues tu servidor Hackeado Que está ahí Con tu red social De 8 amigos de los peces Y no pasa nada Y se van a quedar ahí Todo el mundo va a utilizarlo Como medio de intercambiar información Y tú ni te vas a enterar Y estará a lo mejor En una partición encriptada O lo que sea Entonces también es bastante interesante O ataques a nivel de botnets Que también suele ser bastante útil Van alquilando tu propia infraestructura Por horas a otros Y cosas así Que no está mal O sea, si lo ves como filón de negocio Pues en algunos países Si es legal En otros hay dudas Y en otros Pues no se sabe Y así un poco con todo Esto es un poco Con otros escenarios generales ¿De qué vamos a tocar hoy un poquito? Pues bueno Tocaremos un poquito CSRF Manning the Middle Los conceptos clásicos XSS Cosas que más me interesan Y sobre todo Hablaremos de temas De cómo hacer un backdoor en Node Que va a ser bastante guay Porque no utilizaremos casi librerías externas Temas de configuración de seguridad mal hecha Que esto es bastante común Sobre todo si tocáis Express ¿Cuántos de aquí utilizáis Express? ¿Y cuántos metéis cositas como Helmet? Por ejemplo ¿Vale? ¿Y cuántos metéis Helmet en plan De me paso un ratito configurando? En plan le extiendo configuración Y sé más o menos cómo va el rollo ¿Vale? Y luego veremos también el tema De utilizar componentes vulnerables Que esto está bastante guay No me acuerdo en qué versión fue de NPM Que cambió todo el chorro de mensajes De warnings Que os salía antes Que salían como 100.000 Y de repente hubo una parte Que se sustituyó como por una barra de progreso Que queda algo más fancy Y hay muchos mensajes que se mutan Pero hay un montón de mensajes Que siguen apareciendo Que es lo de Cuando empiezas a enseñar Eh, ¿no? De un NPM a alguien Siempre te dicen ¿Y todo esto? Y tú Está controlado Esto son Esto es normal Y tú dices Warning, warning No me termina de cerrar Y tú No pasa nada Y ahora mola Porque incluso Ya no sé si es automático o no Pero te sale lo del NPM Audit ¿No? Que te sale como 6 low 33 middle 2 extreme Y tú Pasa nada Esto son cosas de webpack No te preocupes Eh, hay cositas interesantes Ya lo veremos Y lo trataremos un poquito ¿No? Entonces, pues bueno Incidentes interesantes Que esto mola ¿Cuántos conocéis el incidente De event stream? Esto sonará No es muy viejo Te mola un montón Event stream Es la típica librería Que a lo mejor tú no usas Porque no bajas hasta ese nivel Pero muchas librerías Que tú usas Sí usan por debajo Entonces este fue un ataque Muy interesante En el que básicamente Sustituyeron Hicieron una carga maliciosa Dentro del paquete Entonces Tú no lo ves venir Porque incluso Estudiando el código en GitHub No vas a ver nada Sino que directamente Lo que te bajas en NPM Sí está Que empezaremos a ver Esa comparativa interesante Entre De hecho, pregunta del millón ¿Cuántos sabéis Si lo que te bajas en NPM Cuando haces NPM install Y lo que está en GitHub Es lo mismo o no? ¿Cuántos pensáis Que es lo mismo al 100%? Ahora hay dudas, ¿eh? Ahora hay dudas Bien Es interesante Porque de hecho Cuando tú miras El package log Y todas estas cosas Tú ves que incluso Hay un tema de hash in Que te valida la integridad De lo que te bajas Que eso está bien Te valida la integridad De lo que te bajas Respecto a lo que hay Y en NPM No respecto a lo que hay en GitHub Entonces tú te puedes pasar la vida Viendo las cosas que pasan en GitHub Y a lo mejor no es lo mismo Que te están contando Cuando te lo descargas Entonces Veremos y luego simularemos Un ataque en base a eso ¿Vale? Eso está bastante guay El tema de De hecho Esas librerías Es bastante interesante Porque pasa también Que normalmente utilizamos Muchos software de terceros De hecho ya hay un millón De paquetes en NPM Bien Bien Todo es buena calidad Todo es bueno Bueno Bien mantenido Dicho como maintainer ¿Vale? Pero básicamente Event Stream es el típico caso De alguien crear una librería En un momento dado Porque la necesitaba Todo el mundo se subió al carro De usarla Y nadie se subió al carro De vamos a mantenerla contigo Ué Ni Dios se subió Entonces básicamente Con los años Empezaron a llenar los issues Y los pull records De que hay que cambiar cosas Y alguien se vino arriba Y dijo Vamos a echarte un cable Y en un momento dado Consiguió por fin Los permisos De subir en NPM Que dices Es lógico Si tú mantienes la librería ahora Y yo me jubilo Dejo esta librería Pues es un gran momento Para que tú la lleves Y en el tú la llevas Pues cambió el payload Y entonces simplemente Lo que te bajabas en NPM Pues tardó en llegar Pregunta del millón ¿Cuántos millones de descargas Pensáis que tuvo este paquete Hasta que alguien dijo No termina de cerrarme esto ¿Quién piensa un millón? ¿Más de cinco? ¿Ocho? Pues en torno a ocho Y dos meses y medio de tiempo Hasta que se detectó Bien, eso es interesante ¿Cuántos usáis Slim? Eh, hay pocas manos Que no se levanten con Slim Bien, pues Slim también Sufrió un ataque Porque principalmente Uno de los desarrolladores No tenía segundo factor Robaron las credenciales Subieron una carga maliciosa Y en principio Sustituyeron esos paquetes Rápidamente echaron eso hacia atrás Eso pasó en julio ¿Cuántos conocéis por ejemplo El incidente de Cross-Enf Que esto está bastante guay ¿Cuántos usáis Cross-Enf? ¿Cuántos pensáis que Cross-Enf Ahí está bien escrito o mal escrito? Ese es un ataque muy feo Porque antes pensábamos Que los desarrolladores No eran objetivos de ataque Pues es mentira Cross-Enf La librería que todos usáis Si utilizáis Cross-Enf Lleva un guión Cross-Enf Guay Pues alguien dijo Voy a hacer Cross-Enf Porque habrá un montón De desarrolladores disléxicos Como yo mismo Que pondrán Cross-Enf Y dirán Pues si instala funciona Y tú Sí Y de hecho funciona bien Porque se requiere Cross-Enf Con guión Pero entre medias Manda Manda todas tus variables De entorno Porque para eso usas Cross-Enf Rollo Uno a uno seguro que acierto Y lo mandamos a un servidor Por ahí perdido en el mundo Y a ver Que voy cazando todos los días Que está guay De hecho Esto es bastante interesante Porque de hecho Ya hay hasta herramientas Que luego si queréis os enseño Que están escaneando GitHub GitLab Bitbucket En tiempo real Y te van sacando Los tokens Que vais exponiendo En tiempo real Que dices En lo que te bajas A tomar un café Y dices Uff ¿Cómo borro un commit Con un token De Amazon Web Services? Ya estás mirando bitcoins Que está guay Lo bueno es que Si no has pagado Un plan súper superior Ni has desbloqueado Todos los niveles Pues normalmente Te suele salir la gracia Por unos A lo mejor 17.000 euros al día O lo que sea En máquinas Y lo que tardes En darte cuenta Por suerte GitHub ya avisa Por ejemplo A Amazon Web Services Al cabo de unos 15 minutos Y te desactivan ese token Entonces también pasa Lo típico ¡No funciona el token! Y es como No te funciona el token Porque hace una hora Que lo subiste a GitHub Pero bueno Esa es otra historia Al margen de ahí Pues bueno También está divertido Mucha gente no es consciente De las configuraciones Por defecto No sé si conocéis esta web Esto se llama Insecam Vuestra vida cambiará Cuando veáis esto 2 Esto me lo montón Es gente que se compra Una cámara web Pues para vigilar Sus cosas importantes Como su bar Su tienda Y no se lee En el manual de instrucciones Esto también se aplica A los desarrolladores Me bajo una librería Pero no me leo El manual de instrucciones Más que el ejemplo Y ya tira Bueno A veces hay letra pequeña Que hay que mirar Tenéis un montón De cosas más interesantes De fallos A veces también pensamos Que muchas veces Los ataques son Hiper mega sofisticados Rollo Gente que tiene No sé Equipos súper extraños Tenéis ejemplos Muy divertidos Como Google Dorks Que esto sigue siendo Vigente en 2019 Que es buscar en Google Pero utilizando patrones Que esto está guay Rollo como In URL Dos puntos Tal Que dices No es muy sofisticado Pero lo suficientemente Sofisticado Para que tú puedas Hacer cosas como esto Busco entre ellos Aquellos que tengan Un password abierto Y sorpresa Había máquinas Con conexiones SH Cuentas de Twitter Agencias que llevan Cuentas de Twitter Gubernamentales Y cosas así Entonces ¿Qué pasa? No es que Trello sea inseguro Simplemente es que La gente utiliza Un board público Con contraseñas Entonces tampoco Es tan difícil Usar PGP O sea yo reconozco Que PGP es complicado Pero no sé Algo un poco Más sofisticado Pero en general Pues bueno Una charla interesante Que os recomiendo Un montón De hecho voy a hacer Esto zoom de vuelta Que os recomiendo Un montón Para que veáis Esta de Jesús P. Rubio De hace Pues 2016 Ha llovido un poco Pero sigue siendo Bastante vigente Charla súper recomendada Tocan muchos temas De Shodan Y demás Bien Vamos con el primer ataque De hoy ¿A quién le suena Un ataque por CSS Que te roba usuarios Y contraseñas De un login? Esto se hizo súper viral Pero súper viral Pero se ve que todavía No todo el mundo Está en ese nivel Pero bueno Se hizo súper viral Está bastante guay Y básicamente El ataque es esto Entonces tú simplemente Utilizas selectores En plan del input name Password Cuando hagas focus Spam Y si así voy sabiendo Digamos Cuando estás tocando Password Cuando estás tocando Usuario Lo que sea Y luego simplemente Hago el hack S del value dollar El ataque completo Es un CSS 80 megas Pero con uno Que tiene menos de un mega Ya consigues una buena Cantidad de passwords No todas funcionan Pero para contraseñas débiles Que va a ser el caso de ahora Va a funcionar Bastante bastante guay Que eso depende también Un poco De cómo funciona El nivel de usuario Esto es para que lo veáis En versión GIF El código está en Github Para bajarlo y probarlo Por si no os lo creéis Y tal cual tú lo estás viendo Que dices Muy bien Me siento muy seguro Ahora mismo Hay maneras de prevenir esto ¿Vale? Esto te puede pasar Porque de repente digas En mi aplicación Cargan CSS random Porque por algún motivo Te inyectas componentes extraños O porque no tienes Una validación De los inputs de texto Lo suficientemente buena Y en vez de hacerte El típico script alert 1 Y ese tipo de cosas Para ganar un bounty program Alguien te enchufa Un inocuo CSS Que básicamente Va haciendo peticiones A servidores de fuera Que tampoco has evitado ¿Vale? De eso va a ir un poco Lo que vamos a hablar En este siguiente bloque Que es solución Soon Soon Ahí está Entonces básicamente Veremos un poquito Cómo soluciona esto También tenemos puntos interesantes Con CSS Para saber incluso Qué navegador estás usando Si has pinchado un link En concreto o no Que dices A lo mejor no es lo más sofisticado Pero si os movéis En un entorno Por ejemplo De no JavaScript Y cosas similares Pues puede estar bastante guay Para sacar información De la gente Que no está mal O sea esto ya también Es un poco así Pero bueno Simplemente porque CSS Parece que nunca es un vector Pero sí puede ser un vector de ataque Cabeceras HTTP ¿Todo el mundo ha familiarizado Más o menos con esto? ¿Cómo funciona la película? Bien La descripción de nivel intermedio Ha estado ahí Entonces básicamente Tenemos Lo clásico ¿No? Nosotros hacemos una petición Hay un código de respuesta 200 todo bien 400 errores de usuario Etcétera Etcétera Y luego vienen un montón De cosas interesantes Además del contenido Que es lo que más nos interesa Que son toda la parte De las cabeceras ¿Vale? Pues por ejemplo Ese server Apache Está muy guay Para darme información De qué versión de Apache tienes Que está guay Porque a partir de ahí Voy a empezar a sacar Exploits contra tu servidor Y una 1.3 Pues va a ser bastante fácil de atacar Entonces Lo que vamos a explicar ahora Va a ser un poquito Esas cabeceras extra Que tú puedes poner Que te van a ayudar A prevenir problemas Una de las más básicas Es esta Strict Transport Security ¿Quién la conoce? ¿Quién la aplica? Vale Lo guay de esto Es que va a forzar A que tus peticiones En vez de ir por HTTP Pasen por HTTPS Si tienes HTTPS habilitado Lógicamente Si no lo tienes Pues tendrás problemas Se implementa muy fácil Es cuestión de utilizar Helmet Simplemente te va a generar Eso que veis en la cabecera En la línea 3 Es Strict Transport Security Con una longitud por defecto Que le puedes asignar tú La puedes cambiar Y ya lo tienes Puedes meter los subdomains Que quieras Etcétera, etcétera Y a partir de ahí Empiezas a mitigar ataques El siguiente X-Frame Options ¿Quién utiliza esto? Esto ya es un poco más All-school Pero no es tan All-school como pensáis Este escenario Mola un montón Porque normalmente Lo que intentaremos evitar Es el clásico caso De alguien mete Mi web en un e-frame Le mete un anuncio muy interesante Por encima O lo que sea Y tú vas pinchando En mi web por debajo Y no te das cuenta Que está guay Entonces Simplemente lo que vamos a hacer En este vector Es intentar reducir Esos hacks ¿Vale? Esto mola porque De hecho en la documentación De Helmet Lo explicaban muy bien Así que he cogido el ejemplo Digamos que esta es Mi web FacePanfebet Podemos hacerlo Cambio un poco Y entonces pongamos Que aquí hay un anuncio Súper feo Donde tienes el clásico Botón de me gusta ¿Vale? Que nunca pulsarías Ese botón de me gusta Porque no sé No eres amigo De los gatos salvajes O lo que sea Pues entonces tú llegas Le pones un anuncio Muy molón por encima De quieres ver pupis O lo que sea Que esto ya es cuestión De creatividad Y lo único que tienes que hacer Es en la página valiciosa Haces este hack Pones una cosa Por encima de la otra Y cuando pinchas en click here Has pinchado realmente Al me gusta de detrás Que está muy guay Y nos reímos Hasta que el me gusta de detrás No es un me gusta Crear usuarios Y cosas así Que esto ya depende De cómo de responsive sea tu web Y lo complicado Que puedas llegar a hacer este ataque Que ya suele variar bastante Pero en general Suele estar feo Que la gente te puede Incluir tu página web En un iframe Salvo que no lo quieras Entonces el consejo en eso Es si por ejemplo Tenéis un portal de vídeos Y esperáis que la gente Haga un iframe De vuestro contenido Sacar esas cosas En un subdominio aparte Y entonces tenéis Las cosas más controladas Y los permisos más controlados Si no Pues se os puede ir bastante rápido Cosas fáciles Que podéis hacer Os traéis helmet Simplemente podéis denegar todo Haciendo el framework deny O podéis simplemente Poner same origin Y solo te puedes hacer Iframes de tus propias cosas Y demás O puedes poner Una serie de webs O urls Que puedas O que te interesen Y que tengas controladas Lo importante de esto Es tener un control De quien puede Content security policy ¿A quién le suena esto? Oh que guay ¿Y todo el mundo ¿Tiene claro Cómo funciona al 100%? Al 110% Tengo un content security policy Tan grande Que luego me paso Un mes de bugueando Y todavía tengo Llamadas de usuarios Quejándose Suele pasar Entonces básicamente Lo interesante de esto Es que ya nos permitiría Delimitar muchísimo Qué contenido se carga En una web ¿Vale? Es decir El javascript que se carga Puede venir De qué dominios El CSS que se carga Para que no te hagan Lo del formulario Ninja Este CSS Pues también Donde lo cargas Ya sé sucesivamente ¿Vale? Para que os hagáis una idea Un poquito Cómo funciona este hack Es cuestión de ir añadiendo Las descripciones Que necesitáis Pues por ejemplo Simplemente Puedo meterme El default source El script source Lo que yo vaya necesitando Otra cosa interesante Sobre todo Si no tenéis Esto implementado Y lo queréis implementar En un proyecto En producción grande Vais a tener El maravilloso Gran problema De que de repente Dices No tengo control Sobre Nada de lo que se está cargando Si yo empiezo A cerrar puertas Empezaréis a tener usuarios Quejándose De la mitad de las cosas No van Porque de repente Es verdad Que los assets de CSS Llegan por Amazon No sé qué viene de tal Pero no sé el subdominio seguro Y te vuelves loco Entonces hay una manera Muy simple Que es Hacer un report violation Que básicamente Te hace una petición post A un servidor Con todas las cosas Que rompen esa regla Con lo cual Tú desde Node Simplemente Perdón Tú desde Node Simplemente Puedes ir controlando Y puedes llevar ese report Te lo metes En alguna herramienta de análisis Y a partir de ahí Te juntas con el equipo Cada hora Día, mes Lo que sea Y vas viendo Todas las violaciones Que tengáis de esta regla Entonces de repente Dices Si tengo 500 peticiones A S3 Pues a lo mejor Es que me he olvidado De poner S3 Para las imágenes O lo que sea Que suele ser Bastante interesante Esto sobre todo Esto sobre todo Si lo implementáis En una intranet Que de repente Va a internet Y ese tipo de cosas Pues suele ser Bastante interesante Esto para que veáis Más o menos Es lo que utiliza Github En la mayoría De sus páginas ¿Vale? Esto es público Es una cabecera Que os podéis bajar Lo que pasa Que simplemente Pues la he hecho aquí Para que se vea Un poco más fancy Con verde y blanco Que queda más guay Pero bueno Básicamente pues es eso ¿No? Es decir ¿De dónde puedo cargar Las fuentes? Pues solamente De Github Asets Está guay ¿De dónde puedo cargar Por ejemplo Los scripts? Pues ya tenéis Por ejemplo Google Analytics No sé qué Pues todas las cosas Que necesitas WebSockets Tal Lo que te interesa Y cómo te lo vas gestionando Lo guay de esto Es que puedes definir Las reglas Una vez que lo tengas hecho Pues lo tienes muy claro Mi consejo es No os compliquéis Y desde el día uno Implementar estas cosas Y vais actualizándolo A medida que vayáis Metiendo más jugadores Cambiáis de proveedor Pues cambiáis las reglas Y así sucesivamente Y suele evitar Bastantes ataques ¿Vale? Simplemente es una cabecera Pues muy sencillita A partir de ahí Feature Policy ¿Quién conoce esto? Todos no, por Dios Bien Feature Policy Básicamente es un hack Muy interesante Que me permite determinar Qué funcionalidades De HTML5 En general de web De lo que queráis Se permiten O no se permiten En mi página web Por ejemplo Si no uso geolocalización Pues desactívalo No sea que tengas un script Que de repente Hackean a un proveedor tuyo Y en su script Empiezan a hacer llamadas AJAX con tu geolocalización Te lo cargan en tu web A todos los efectos La gente piensa que eres tú Se fían de ti Pero eso no lo controlas Entonces cosas muy simples Que podéis hacer Por ejemplo Es limitar O quitar algunas De esas funcionalidades ¿Vale? Para que lo veáis claro Pues por ejemplo Puedes hacer cosas como esta No vamos a aceptar pagos No usamos lápiz de vibración No utilizamos por ejemplo Llamadas AJAX Pues desactivo todo el sistema Y ya está Y ya no puedes hacer peticiones O no podemos hacer full screen Lo que vayáis queriendo Bastante interesante A mí me mola bastante Pero no a todo el mundo No mola Bien X-Powered By ¿Cuántos conocéis esta etiqueta? Bien ¿Cuántos quitáis esta etiqueta Sí o sí? Bien Esta etiqueta mola un montón Porque si recordáis En esa lista De cómo nos van a atacar O cuál es el proceso lógico De ataque Que es el mismo Que si vais a No sé A saltar un banco O lo que sea Vale La primera fase Es reconocimiento Si tú mismo etiquetas tus máquinas Guay Es el plan Dime ¿Qué sistema operativo está corriendo? Y la versión Que así ya me lo ahorro yo Que está guay Está bastante guay Entonces la mayoría de la gente Te va a decir No, es que el X-Powered By Es una chorrada Porque al final Lo único que hace Es que la gente sepa Que corre express Guau Entonces bueno Pues ya es express Y no es PHP Wordpress 3.887 variantes Que está guay Diréis Si quitas esto ¿Desaparece el vector? No Porque hay más maneras de calcularlo Pero ya es un poquito más difícil Al final Esto es como todo No se trata de ser O sea en seguridad No tiene seguridad 100% Sino se trata de ser Por ejemplo El objetivo Más difícil Entonces hay otros Más sencillitos que tú Pues antes irán a por otras personas Que a ti Que no es muy solidario Pero el mundo es así Entonces X-Powered By Básicamente De hecho hay un debate Muy grande en Express Y ha habido varias veces Ha abierto como 300 issues Sobre el tema Y a día de hoy Se sigue determinando Que Express por defecto Si te va a mostrar Que está usando Express Por lo menos no pone la versión Se agradece Pero si se sabe Que estás usando Express Y diréis ¿Puedo saber cuánta gente del mundo Está utilizando Express? Y que seguro no está usando Helmet Porque Helmet por defecto Te lo va a marcar Entonces simplemente Tenéis cosas Perdón Tenéis cosas tan divertidas Como Sodan ¿Vale? Que si no os suena Pues os debería de empezar a sonar Que es uno de los vectores Más interesantes Para poder hacer Ataques automáticos Básicamente lo guay Del X-Powered by Express Es que ahora mismo 940.000 Vale Si yo me voy ahora Y empiezo a comprar exploits Y empiezo a comprar cosas Que sé que son vectores de ataque Para Express Pues ya tengo un montón de IPs con las que probar cosas Y no pierdo nada Hago un bot Me bajo de la API de Sodan Todo el material Y empiezo a probar Y con total seguridad Alguno de esos 940.000 objetivos Caerá Que solo sea fuerza de estadística Algunos de esos servidores Estarán muy mal montados Y tendrán algo que me interese Y ese es un poco el plan Y eso es lo que intentamos evitar Cuando hacemos ataques automáticos Que está bastante guay ¿Cuántos ya conocíais Sodan? ¿Cuántos no conocíais Sodan para nada? Ah, pues esto os va a flipar Os voy a mostrar un par de ejemplos ¿Vale? Esto es un servidor Y esto es otro servidor Que sacas a partir de queries De ese palo ¿Vale? Simplemente Espero que no sea la IP de nadie He cogido una IP en Chicago Que espero que funcione Que no sea vuestra Pero vamos Básicamente 104 no sé qué tal ¿Vais? Es una página web normal Lo que mola de Sodan Es que es como Google En el sentido de O DuckDuckGo O lo que sea Con buscador Solo que en vez de buscar palabras Lo que vas a buscar Es especificaciones de máquinas Todas esas cabeceras El X-Powered By Cositas de ese palo Entonces va escaneando Toda la red En busca de IPs Y va escaneando esas máquinas Entonces mola un montón Porque te va dando puertos abiertos Por ejemplo Dices El puerto 22 Mmm Conexión SSH Que interesante Vamos a probar Igual tienes sesión de invitado Y a partir de ahí vas probando Y lo más interesante también Es que te va detectando cosas Por ejemplo Te va haciendo ¿Veis a la izquierda? Una lista de vulnerabilidades ¿Cuántos conocéis Esta nomenclatura Que empieza por CVE? Esto mola un montón Es anual Básicamente veis el año De la vulnerabilidad CVE 2017 Y luego tiene un número Ahora estamos en 2019 Pues son 2019 Guión lo que sea Básicamente son las vulnerabilidades Conocidas Entonces mola un montón Porque una vez que tienes Una matrícula Para una vulnerabilidad Ya es cuestión de buscar Esa matrícula Para el exploit O la prueba de concepto De cómo se usa Si usas Express Te puedes bajar Todas las matrículas O todas las opciones Que tienes de exploit Para ese framework O para PHP O para lo que sea Y a partir de ahí Te vas montando tus cargas Y vas probando contra IPs Que te va a dar Por ejemplo Sodan Pero vamos Que igual que Sodan Hay 4 o 5 servicios más Que funcionan igual de bien o más Entonces básicamente Lo interesante de esto Es que ya incluso Sodan Va probando a conectarse A los puertos Y ya vas viendo incluso El output Un poquito Y te va dando un montón de trabajo Que no vea que pereza Empezar a tirar de más para todo Y tal Pues ya te va dando cositas Que te suelen servir Te busca certificados Caducados de HTTPS Todo ese tipo de cosas Que siempre está guay Y todo es muy útil Entonces pues bueno Lo que mola de esto Es que incluso ya te va sacando Esa lista de vulnerabilidades En función de sorpresa Que versión de Apache tienes Etcétera, etcétera Y que la mayoría de estas cosas Ya vienen en tus propias cabeceras O se van calculando A partir de la información Renderizados y demás Y funcionan bastante guay Entonces Un consejo muy divertido Sobre todo si os mola El maravilloso mundo Del Internet of Things Es poneros una alarma roja Que se encienda Cuando una de vuestras IP Salga en Sodan Está bastante guay Si salen vuestras bases de datos En Sodan La gente se ceba Os lo digo Porque la gente se ceba un montón Una máquina No es tan interesante Como puede ser una base de datos En Mongo Sobre todo si no la tenéis Muy bien securizada Y suele pasar De hecho Para que os hagáis una idea Vectores de gente Que te llama Y te dice Oye es que Me han hackeado la base de datos Que tengo en Mongo Dices vale ¿Qué puerto te has dejado abierto? No, ninguno y tal Miras en Sodan Vale ya tienes el puerto abierto Lo he visto Igual que yo Un montón de gente más Entonces lo interesante Es que hay datos muy jugosos ahí Y la gente se va a intentar Cebar con lo que tengáis Entonces tener cuidado E intentar no salir en Sodan Si cuidáis muy bien Vuestra cabecera Y lo que respondéis hacia afuera Funciona muy guay Si utilizáis sistemas Para desplegar Y todo esto ya en condiciones Pues podéis utilizar herramientas Que os controlen Digamos que os hagan de cortafuegos Y os controlen Cuál es la información Que filtramos hacia afuera O sea que aunque Express Quiera poner el X-Powered By Tú tienes un Varnish O lo que sea después Que lo que va a hacer Es controlar Que cabeceras salen de verdad Que eso también Puede ser bastante interesante Para evitar este tipo de fugas Pero que ya os digo Solamente es un detalle pequeño Por defecto Cuando pongáis Helmet Pues ya os lo va a deshabilitar Pero también podéis Hacer algo más guay Y convertirlo en un Honeypot Sabéis oí hablar Del mundo de los Honeypot Podéis despistar a la gente Decís que sois un PHP 4 Y os echáis la risa A ver qué pasa Que va a intentar la gente Que esto está muy guay De hecho Es muy recomendable Levantar un día un Honeypot Para que veáis Cuál es vuestro vector de ataque Y para que veáis Un poco cómo se comporta la gente Y qué van a hacer De hecho hay un montón Si no artículos de Medium Y de cosas así Que ya podéis leer De gente que os va a contar La experiencia guay De dejarte Por ejemplo Un servidor con un SSH abierto De usuario y contraseña Para el típico caso De no tenemos contraseña Lo tenemos controlado Cinco dígitos Casi todo el equipo se acuerda Tú muy bien Muy controlado Entonces básicamente Pues intentar evitar esas cosas Más cabeceras Bueno tenéis infinidad de cabeceras Que os van a servir Para hacer muchísimas cosas Pero bueno En general Estas serán un poco Las que yo considero Un poco más básicas Por empezar Herramientas para defenderos Sin complicaros mucho la vida Helmet es un primer gran paso Si no habéis nunca usado Helmet Pues ya algunas cosas Como el X-Powered Byte Te lo va a quitar por defecto Pero hay otro montón de cosas Que no Entonces echarle un ojo De las cosas que más molan de Helmet Aparte de todo el curro Que lleva detrás Es la documentación En la documentación Te explican un montón de ataques Y te explican un montón de cosas De cómo se previenen Y cómo se configuran Que no es cuestión De simplemente llegar y decir Vale, CSP habilitado Boom, me voy No O sea, tienes que configurarlo Ver qué dominios usas Qué cosas no Los tiempos de expiración Todas esas cosas Pero os lo van a contar Y funciona bastante guay Que da para tres charlas más Pero para que lo sepáis A partir de ahí Vamos a tocar un tema Que mola un montón Dependency Helm Bien ¿Cuántos de vosotros No usáis ninguna dependencia En Node? ¿Veis? Por eso hay un millón de paquetes Porque está todo picado No hace falta hacer nada Simplemente juntar paquetes Bien ¿Qué pueden hacer los módulos? Pues una de las cosas Que más mola de un módulo Es que sorpresa Puedo instalar otro Que dices Igual no me lo esperaba Pueden sacar y mover información Por la red Muy bien Pueden ejecutar procesos hijos ¿Cuántos utilizáis Process Child? ¿Os suena vagamente Una cosa llamada Process Child? Bueno Process Child es una de las mejores Magias que tiene Node Porque hace muy asequible El poder ejecutar Comandos en la terminal Desde Node Y a partir de ahí Puedes ejecutar Python Java Lo que quieras Ir recogiendo el output Ya sean streams O directos Que da para otra charla Pero no me voy a meter en eso Pueden utilizar File System Que está bastante guay Que depende de Con el permiso Que ejecutes Node Poder acceder a más cosas O menos cosas Que también está guay Porque la mayoría de la gente No ejecutáis Node en root Nunca No ha pasado Es una pasada Es decir Llego yo a un servidor Lo levanto Y ejecuto Node en root Y no Yo me creo un usuario aparte Node con cero permisos Está todo controlado A partir de ahí Otra cosa muy interesante ¿Cuántos conocéis El ciclo de vida De NPM? Del install Pre-install Post-install Toda esa magia Toda esa magia Pues hay cosas muy divertidas Como el pre-install Post-install Y el install Que ahora iremos viendo También tenéis el código De NPM y GitHub Que es lo que decía antes No tiene por qué ser lo mismo Entonces a veces Compruebas lo que hay en GitHub Porque es más cómodo Pero realmente lo suyo Es que te bajes La librería de NPM Y veas realmente lo que hay Que eso suele ser bastante tal Y de hecho Si funciona el vídeo En el momento en el que yo quiero Que espero que sí Vale ¿Conocéis A Ryan? Suena Creador de Node ¿Sí? Que hace poco sacó Una idea llamada Dino Bueno hace poco no Pero bueno está en ello Hice esta charla el año pasado De 10 cosas De las que se arrepentía de Node Y una de las que más se arrepentía Era el tema de seguridad Vale Que creo que pilla el momento bueno Y básicamente es eso Estaría guay Que tuviéramos un sistema pensado Para que Slint Por ejemplo No pudiera tomar el control De toda tu máquina Porque ¿Qué previene Que Slint tome el control De toda tu máquina? La confianza que tenemos En todo el ecosistema Que está detrás de Slint La fe Hay que dar mucha confianza En la comunidad Es importante Sobre todo Si vosotros Mantenéis los paquetes Si mantenéis los paquetes Que utilizáis Está guay Porque estáis al día De lo que pasa Pero si ni siquiera Estáis al día de eso Pues a lo mejor Un día cuando vayáis Haciendo el clásico ¿Sabéis esto del package.json Con la ceja? Que va subiendo A las versiones el solo Que está controlado Que tu en local Tienes la versión 5.7 Tu vas a producción Con la 5.9 Y entre medias No ha pasado nada raro Que es de confianza O sea que tenéis que tener Las cosas muy controladas Cuando utilizáis Tantas dependencias Como el Node Y tenéis que echar un ojo Bien al package.json De la gente Porque os podéis encontrar Cosas tan guays como esta Un post install Con me bajo un script en bash Y lo ejecuto Y veamos que pasa Que dices Esto es rarísimo No va a pasar Bien ¿Cuántos conocéis Puppetier? ¿A que Puppetier mola? Tiene una de las cosas Que mola ¿no? Versus Selenium Que en Selenium Te tienes que instalar Selenium Y ya a partir de ahí Todo va mal Pues lo bueno con Puppetier Es que te baja un Chromium O sea te haces NPM install Puppetier Y aparece un Chromium En tu máquina Y dices Magic ¿Cómo aparece un Chromium En tu máquina? Pues porque hay un ciclo de vida Que permite hacer eso De hecho Si pensáis que estoy loco Aquí tenéis la línea exacta Del package Que te hace eso Que llega y te dice No de install.js Y tú ¿Y qué hace install.js? Pues magia Se va a ir a internet Se va a bajar el archivo Que podía ser ese Como un autobús De crackers Y gente Esperando ansiadamente A tu servidor Y va a hacer eso ¿Vale? De Puppetier nos fiamos Pero a lo mejor De dependencias Con 10 descargas A la semana No O sí ¿Qué sabes? Entonces hay que mirarlo bien ¿Vale? Esto es importante Ahora vamos con Inocentes plugins ¿Vale? Esto mola un montón Tú llegas y dices Me he montado Un servidor Súper simplón ¿Vale? Esto es un ejemplo Muy ilustrativo Y tengo un plugin Que se llama Happy Browser O sea Una vez esa web Que se llama Happy Browser Que tú básicamente Redigías a la gente A happybrowser.com Cuando tenía Internet Explorer Y cosas así Y entonces le decía Bájate Chrome O Opera O lo que sea Pero no vuelvas a entrar En esta página con eso Gracias Entonces tú automáticamente Lo que hacías Era coger el user agent Y a partir del user agent Identificabas que navegador era Y si no te interesaba Porque no iba a funcionar En tu web Pues le religías a que se instale algo mejor Y así te quitas los problemas De compatibilidad Que no está mal Si el agente de producto Y la empresa lo acepta Que no suele pasar Pero yo lo intento Entonces básicamente Yo creo una librería Que se llama Happy Browser Que por motivos obvios No la he subido A NPM Pero bueno Básicamente digamos Que hago el require Pero podríamos haber hecho El require de Happy Browser Si me lo hubiera instalado ¿Qué hace Happy Browser? Si miramos en GitHub Básicamente lo que vais a encontraros Es esto Es simplemente Dependo de user agent Que es lo que me instalo Hago un module export Este es un middleware de libro Simplemente saco el user agent De la línea 17 Si no eres Chrome Te redirijo a BrowserHappy.com Si eres Chrome Pues hacemos un next Y ya está No tiene más misterio Lo veo en GitHub Y digo Guay Pues 8 líneas De Javascript Que me acabo de ahorrar Y un café ¿Qué va a pasar después? Que lo que no habéis visto Es esto Esto que os viene en NPM Pero que no estaba en GitHub Es un payload De lo más molón Porque básicamente Utilizamos dos librerías Que ya vienen dentro De Node Que son Crypto Que os debería sonar un montón Para hashear cosas Y otra librería Que se llama Process Child Entonces Process Child Que tiene varias cosas Por simplificarlo He utilizado Exet ¿Vale? Entonces mola un montón Porque lo que va a hacer Este plugin Es lo siguiente Para cada petición Que me llegue Yo le voy a colocar Esto en las cabeceras ¿Veis que pone Content Sec Policy? ¿Os suena esta? Parece Content Security Policy ¿Verdad? Pero es Sec Policy Si sois disléxicos Como lo del Cross End Igual tardas un par de momentos En pillarlo Entonces eso es lo que os va a pasar Que básicamente Este es mi vector Por ejemplo Para reconocer Que servidores Tienen instalada Mi librería Entonces ahora voy a Sodan Y busco por Content Sec Policy Que habrá pocas búsquedas O sea habrá pocos resultados Porque está muy pensado para esto Y lo suficientemente guay Como para quedar camuflado Bien Entonces básicamente Lo siguiente interesante Es esto Que de hecho Voy a hacer visión general Así un poquito más Entonces básicamente Lo que tiene es un comando Que es un Request Query Es decir Que alguien me pase En un interrogante Command Y me vas a pasar ahí El payload de lo que quieras Por ejemplo Un RM-RF Lo que queráis meter ahí Ya eso Como te cargas otra puerta Lo que tú quieras Y a partir de ahí Para que no todo el mundo Utilice mis puertas privadas Lo que vamos a utilizar Es un hash ¿Vale? Entonces simplemente Yo en la cabecera de petición Además del comando Te voy a pasar Un parámetro llamado Knock-Knock ¿Vale? El parámetro Knock-Knock Va a tener una palabra Esa palabra Cuando se hasea Si coincide Con este hash Que está aquí Jarkodeado ¿Vale? Básicamente lo que va a hacer Es coger El interrogante command Que tenemos Y lo va a ejecutar Directamente en la máquina Devolviéndome como respuesta La ejecución de la terminal Y no lo que sea Que vayas a pintar Y no es en la URL Típica de barra hack Si no es en cualquier URL Que tengas funcionando Dentro de tu máquina ¿Se ve el hack? ¿Vale? Esto es una puerta trasera Del libro Que os costaría Bastante detectar Básicamente porque Primero No hago peticiones fuera Cuando lo instalo Por primera vez Para decirte Que máquinas Están infectadas con esta Segundo Utilizo librerías de sistema Que estén habilitadas Tanto cripto Como child process Y ahora vendrá La gente y dirá Pero yo utilizo Serverless Lambdas Y también está cripto Y también está child process En la mayoría de los sistemas Con lo cual os coméis esto Y lo guay de eso Es que simplemente Podría utilizar código Como coger las variables De entorno Y mandármelas Y ya está Lo hago en un cron job Y lo voy teniendo Voy pillando con la API Y de sodán Y ya Entonces una Raspberry Pi Que dejas en el sótano De alguien Obviamente Y básicamente Tenéis todo el juego montado Entonces es tan fácil Como eso Hacer un backdoor Entonces tener cuidado ¿Cómo evitamos ese tipo de cosas? Pues principalmente Utilizando cosas A lo mejor No sé Como NPQ Que no es de mis cosas favoritas Pero mola bastante Porque te va a validar cosas Dentro de los paquetes Pues que si tenga un readme Que si tenga un número De descargas mínimo Etcétera Etcétera Que para hacer proyectos de web El número de descargas mínimo Por semana y tal Suele funcionar bien Pero si hacéis por ejemplo No sé Una herramienta Que convierte el bus La información de un bus De un coche O sea lo típico Que sale en la centralita y tal Pues a lo mejor Con suerte tienes 100 descargas a la semana Y esa es la librería más trendy No te quiero ni contar Ya una específica Para un Volkswagen Golf Que ya es 10 descargas a la semana Entonces básicamente Ahí pues hay criterios Que sí que no NPQ Os puede ayudar bastante En ese sentido Para los que os haya molado La idea esa De que pasó Con esa misteriosa Librería EventStream Hay una charla extraordinaria De Janet Overson Sobre esto Analizando todo el payload Malicioso Y cómo funcionaba Y cómo hacían para robar bitcoins Y todo el rollo O sea que está bastante guay Bien Siguiente ataque ¿Cuántos revisáis El Package Lock? Cuando os hacen un pull request A fuego En plan Cada línea Bien Los que no habéis levantado la mano Tendréis la misma cara Que es en plan Package Lock Rollo ¿De qué va esto? Bien El Package Lock Recapitulando un poco la historia Simplemente fue el hack De cuando decidimos pasar De no de módules No de módules No de módules A no de módules Y todas las dependencias Listadas en una estructura flat Para coordinar esa estructura flat Lo que hicimos fue Montar un fichero extra Que o bien es JarnLock O bien es PackageLock.json Bien El consejo del día Subir el PackageLock.json A GitHub Bien Pero si no revisáis Lo que hay en ese PackageLock Tendréis problemas ¿Por qué? Porque el PackageLock Es prioritario Entonces hay un artículo buenísimo De Lirantall De Sneak Que explica Cómo esto se convierte En un vector de ataque Y empieza así de fácil Tú tienes un pull request Joder Se ve un poco mal Pero bueno Tú tienes un pull request Muy simple En el que miras El Package.json ¿Vale? El típico Bump Dependencies Primera contribución de alguien Bien Llegas y te dicen Oye mira Subo el TypesNote A la versión de la .2 A la .4 O sea de la 12.62 A la 12.64 Y Octokit Rest De la .23.2 A la .23.4 Lo que sea Dos cambios menores Un par de patch No hay más misterio Funciona Pasa los test Está guay Miras el Package.log Y te empiezas a aburrir Porque empiezan a cambiar Lo clásico Dependencias de dependencias Que van subiendo Y todas las dependencias Tienen la misma estructura Tú sigues mirando Estás súper atento Mientras te tomas un café Y ahí lo habéis pasado ¿Vale? Básicamente el hack es este Si os fijáis Donde antes tenía Registry, NPM Organización tal Con este hash Pasa a ser Github.com Liran tal Con este hash ¿Qué versión te estás bajando De esta librería? La de abajo ¿Vale? Entonces cada persona Que haga NPM install Se va a bajar esto No la versión original Que tú estás esperando ¿Vale? Inyección por Package.log Que puede ser muy turbio ¿Solución a esto? Bueno Pues una muy fácil Es utilizar una librería Que se llama LogFile.link ¿Vale? Creada por Liran también Que os permitiría Hacer una validación de esto Para aseguraros Pues que las O sea Las peticiones a las que se hace Y demás Son las que deberían ¿Vale? Busca contributors Así que no ayuden O sea No dudéis en echarle un cable Otra interesante es Buffer ¿Cuántos trabajáis con Buffer? ¿Cuántos sabéis que Buffer Tenía una vulnerabilidad De memoria? Vale Esto mola un montón Porque Este es de esos warnings Que sale frecuentemente En la terminal Rollo Muy frecuentemente De hecho ¿A cuántos os ha salido Este mensaje alguna vez? El clásico de New Buffer Constructor Are deprecated Bla 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 Está todo controlado Está todo controlado No te preocupes Bien Esto básicamente Quiere decir Que cuando utilizabas Buffer Con la versión antigua Si no metéis un Fill 0 Lo que hacía Era ir cogiendo Trozos aleatorios De memoria Entonces Según como hubierais montado Por ejemplo Una respuesta JSON Que cogía un Buffer Y lo inyectaba Directamente de vuelta Que en sí No es una mala práctica Lo que pasa Que Buffer No estaba bien montado Lo que te ibas a encontrar Era que alguien Podía empezar a exponer Trozos de tu memoria Tan guay Como por ejemplo Tus certificados HTTPS Y todas esas cosas Que no quieres que salgan Fuera del server Entonces de hecho Este es un problema Bastante conocido Esto era de la versión 6 de Node Si no me equivoco Vamos por la 12 Ha llovido Rollo Ha llovido Bien Si la mayoría de la gente Lo conoce Es un problema grande De hecho A nivel de Node Es una de las cosas Que más se está intentando Trabajar Que se conozca este error Y que la gente lo deje Bien ¿Cómo es la migración De complicada? Pues en vez de hacer New Buffer Number Haces Buffer Alok Number En vez de hacer New Buffer String Buffer From String Y así ¿Vale? Simplemente no utilizamos New Buffer Cosas Empecemos a utilizar Buffer Alok Buffer From Etcétera, etcétera Y se solventa el problema De base Hay implementaciones Un poco más complejas Que requieren un poco más de trabajo Pero en general Para la mayoría de los casos Se solventa así Muchas de las dependencias Que tenéis Siguen usando New Buffer Y os va a salir ese mensaje Muchas veces Bastantes veces De hecho ¿Cuántos utilizáis Hyper? La terminal está molona Que tiene como colores Efectos en CSS A veces Os sale ese warning En las notificaciones Como contiense Telegram Y todo Que te van saliendo A nivel de Mac A nivel de Windows Te sale Como notificación desktop Nada Controlado Entonces cuidado con eso Prototype Pollution ¿A quién le suena este ataque? Este es un clásico Esto empezó con Lo Dash Prototype Pollution ¿Cuánta gente usa Lo Dash? Vale Esto se ha tenido que llegar De GitHub Bot 500 emails En plan De Prototype Pollution Y todo el mundo Vamos a morir de Pollution Bien Realmente ¿Qué supone Prototype Pollution? Prototype Pollution Asume por un lado Entender bien El concepto de Prototype Y por otro lado Entender el concepto De Prototype Pollution Que es muy simple Básicamente El hack es así ¿Vale? Yo tengo un objeto A Con cosas normales Y yo tengo un JSON parse Que básicamente Me ha llegado una llamada Ajax por ejemplo Y la parseo Cuando la parseo Sorpresa Me llega un guión bajo Guión bajo Proto Guión bajo ¿Qué va a pasar? Que cuando lo mergeéis Se va a comer eso Como un Prototype Entonces cuando yo tenga C ¿Vale? Haga ese Object Assign Vamos a ver el C Polluted Y lo voy a tener A pesar de que Polluted Per se no estaba Si tú lo metes por proto Si va a entrar ¿Vale? Hasta ahí guay No pasa nada Porque yo nunca Trataría un JSON Así en crudo Y me lo inyectaría en un objeto Eso jamás ha pasado En mi código Y a día de hoy No hay nada Que tenga esto No pasa nada Bien Vamos con un ejemplo Más divertido Si utilizabas Load Dash En las versiones anteriores Por ejemplo La 4.17 O cosas similares Tú podías utilizar El Default Depth ¿No? Que puede ser un merge function Muy simple Si mi payload Es constructor Prototype Polluted True Lo guay Es que cuando yo Emerge ese objeto No solo Los objetos resultantes Sino el prototipo De toda la aplicación Ya viene contaminado Que eso es lo guay Entonces cada objeto nuevo Que tú te generes Ya tiene eso Por ejemplo Un IsAdmin True Y cosas similares Que está guay Si la inyección Te la comes en Node Pues más guay Que antes ¿Vale? Porque si es en el front Como tenemos mecanismos De defensa Ultra pensados No te va a pasar nada Pero en back No te va a pasar nada Esto es como las inyecciones SQL No tienes inyecciones SQL Si tienes Mongo Pero también hay inyecciones No SQL Es que va del palo ¿Vale? Entonces Tener estas cosas en cuenta Hay maneras de tratar esto No termino de estar contenta Con ninguno Pero bueno Básicamente la idea es O bien hacer un object freeze Que esto Hay detractores Muchos detractores Y muchos fans Podéis utilizar esquemas JSON Para hacer esa validación Que eso sería lo idóneo Porque luego lo puedes migrar Y portar O podéis intentar utilizar Objetos sin prototype Que es simplemente Hacerte object freeze Desde null Y cosas similares Con lo que no harías Esa herencia Etcétera, etcétera Pero bueno En general También la recomendación De usar map versus object Pero bueno Ya es cuestión de entrar en Javascript Que ahora no es la idea Pero si hay maneras de mitigarlo Hay una charla buenísima De Oliver Arteo Sobre esto ¿Vale? Que es prototype pollution Son 45 minutos Y es magistral Por cierto Esto también lo sufrió JQuery ¿Vale? La gente que tenía JQuery Y no ha actualizado JQuery De entonces Pues sigue siendo proclive a esto Y todos esos sitios Que tienen llamadas AJAX Con JQuery Pues risas Bien ¿Cómo defendernos de estas cosas? Pues cosas importantes Cuanto más aprendáis De este mundillo Mejor Y si dais mazo de charlas Pues mejor Porque así mola Y hay que preparar menos cosas A partir de ahí Utilizar contraseñas seguras Y no las repitáis Que esto es un patrón Bastante común La gente que usa La misma contraseña Para GitHub Que para LinkedIn ¿No? Mal rollo Luego cuando roben Las contraseñas de LinkedIn Diremos que Han usado la misma de GitHub Para entrar en mi cuenta ¿Quién lo iba a pensar? Hay un montón de pasta beans Por el mundo Con contraseñas Probablemente vuestras Entonces No las recicléis Ir rotándolas Cada tres meses cambiarlas Este tipo de cosas Que recomiendan Utilizar siempre HTTPS No sé Si vais a utilizar Si vais a hacer un despliegue Por ejemplo Ves a subir un paquete de NPM No lo hagáis desde una wifi pública Utilizar una VPN al menos O conectar desde un lugar seguro Etcétera Etcétera Utilizar dos factores de autenticación Podéis usar dos factores de autenticación También en GitHub Y también en NPM Que quitan muchísimos De los problemas De robos de sesión Y cosas similares Que podéis tener Es un poco más trabajoso ¿Cuántos de vosotros Hay segundo factor en GitHub? ¿Cuántos no? No hace falta que levantéis la mano Era broma A partir de ahí Eso es un poco costoso ¿Cuántos firmáis Por ejemplo Los cómics? Con PGP Y esas cosas Bien Lo habréis notado en GitHub Cuando alguien hace cómics Veréis que a veces Sale lo de verified Y a veces no sale verified Pues verified Es que seguro Que eras tú Si no es verified Puede pasar Que alguien haya robado esa cuenta Y lo haya metido O mejor aún Alguien modifique el historial De los cómics Y simplemente diga Pues este cómic Lo ha hecho otra persona Hago git push Y el marrón no es mío ¿Y qué va a pasar? Que GitHub O GitLab O lo que sea Se va a comer el historial De cómics Y va a decir Pues este comentario Lo hizo Pepito Pero realmente lo hiciste tú ¿Cómo se demuestra Que no es fácil? Porque no está verificado La única manera de hacerlo Es que tú firmes Cada cómic que hagas Entonces así se sabe seguro Quién lo hace Problemas Como pasó en slint ¿Vale? Ahí recuperamos Ese tipo de cosas A partir de ahí Pues bueno Cuanto más encriptéis Mejor Si tenéis las contraseñas De vuestros usuarios Encriptadas Y hasheadas Y todas estas cosas Pues cuando os roben La base de datos Si os pasa alguna vez Pues será información inútil Por lo menos hasta que llegue Alguien que sea capaz De romper esa encriptación Y así sucesivamente Pero intentar tomar las medidas Que podáis Guardar bien los tokens Creo que ese es un básico Más importante Que las contraseñas A veces ¿Vale? Entonces guardarlos muy bien No tengáis miedo A que alguien os audite Rollo Hay empresas que se dedican a auditar Te van a sacar un informe muy feo Pero es igual de feo Que si alguien te hace una auditoría De performance Te va a sacar un informe muy feo Lo asumís Con humildad Daís las gracias Lo parcheáis Y seguimos tirando millas Y al menos Ya habéis tenido una auditoría Y cuando os vaya mal Diréis Nos auditaron Fixeamos Lo confirmaron Y ya está Entonces cuando se caiga Pues tendréis Una respuesta decente que dar A partir de ahí Pues bueno Utilizar correas de cuentos distintas No utilicéis las cuentas de correo Para trolear a la gente Las mismas que las de desarrollo Esto es lo clásico Utilizar cuentas de desarrollo separadas Donde las cosas están más controladas Y así sucesivamente Cuidado con los permisos Que dais a las apps Si tenéis Vuestro clúster de Kubernetes Controlado desde el móvil Y todo ese tipo de cosas Súper seguro A ver si luego vais a tener Una app vulnerable Y os va a robar las claves de sesión Y esas cosas Cuidado con esas cosas Vale Y a partir de ahí Cuanto más os metáis En el mundo open source Y más herramientas open source Utilicéis Mejor porque podéis participar En el proceso Ya sea con tiempo Ya sea con recursos económicos Que eso también es una manera De influir y de ayudar Y bueno Tener un plan claro De hecho Una de las cosas más interesantes Es que tengáis un modelo De amenazas definido Es decir Responder a preguntas básicas Porque si no podéis entrar En modo paranoia total Donde nadie quiera trabajar Con vosotros Porque sea imposible Entonces simplemente Cinco preguntas muy simples Vale Esto lo sacó La Electronic Frontier Foundation Hace tiempo Y tiene todo el sentido ¿Qué estoy protegiendo? ¿Quién potencialmente Tiene interés En lo que estoy haciendo? ¿Qué pasaría Si alguien Vale Consigue esa información O fracaso defendiéndolo Y qué posibilidades hay De que esto pase? ¿Vale? No se trata de que vengan No sé Alienígenas de otro planeta Y utilicen un pulso electromagnético Y no estamos en un búnker No Si no es en plan De qué pasa Si tu IP sale en Sodan Eso es un caso real ¿Qué pasa Si alguien de tu empresa Decide coger toda la información Y llevársela o venderla Por ejemplo? O alguien tiene tus tokens Y los venden No lo sabes Tienes que controlar eso ¿Cuál es el plan? No lo sabes Entonces hay que gestionarlo A partir de ahí Pues sobre todo el tema es ¿Qué estoy dispuesto a hacer Para gestionarlo? ¿Estoy dispuesto a tener Segundo factor? ¿A tener que hacer Todos los deploys? Pinchar el botón Pasar mi llave Meter el código No hagáis segundo factor Con SMS Por favor Utilizar cosas más Interesantes Como por ejemplo Las llaves estas de hardware Que tenéis para pulsar con un dedo Ese tipo de cosas Ayudan un poco más Más cositas Pues no sé Algo un poco más en extras Siempre tenéis más cosas De las que preocuparos Bueno no SQL injections Igual que SQL injections En general Inyecciones de comando Suelen ser las cosas Más crueles Que te pueden pasar Pero a veces te pasan Cosas menores Como robo de sesión Y cosas similares Que sería importante Que las mirarais A partir de ahí Cosas que os van a ayudar Un buen punto de partida Es coger el OAS Top 10 Y plantearte entender Los 10 casos Más clásicos Más probables Y que estadísticamente Más te van a pasar Y simplemente Empiezas a planteártelos Hay incluso un Top 10 Específico de Node Que también es bastante guay Y te va a dar cosas Como vale Inyecciones Que tipo de inyecciones hay Que problemas De misconfiguration De security Vamos a tener Etcétera Y podéis tenerlo Más o menos claro Y fácil de gestionar Utilizar cosas Que os ayuden Cosas tan simples Como el Express Rate Limit Por ejemplo Va a evitar Que un usuario Se loguee 587 veces Intente forzar Contraseñas Etcétera A nivel de uso De tokens también Tenéis herramientas Útiles Como Fingerprint Yes Que por ejemplo Te ayuda a sacar Fingerprinting De los usuarios Que esto Bueno Tiene sus lados Bueno Sus lados negativos Pero mola Para tener Más factor de autentidad A partir de cookies Y cosas así Bcrip Todo lo que son Safe Regex Por ejemplo No sea el primer caso Que alguien No utilizó Expresiones Regulares Seguras Y tumbó medio internet Que eso le pasó A Cloudflare Hace 8 meses ¿Vale? Y era una expresión regular Simplemente Utilizar todo lo que son Ese tipo de cosas Safe Regex Mirarlo Validarlo Porque a veces Te puedes hacer Un ataque de negación A ti mismo Validator Yes Cosas similares Herramientas que os ayuden A validar Y a sanitizar Lo que tengáis Todo lo que no generéis Vosotros Hay que sanitizarlo Como regla Cada JSON que tengo Cada fichero que me inyectan Cada paquete que me mandan Hay que mirarlo Hay que tenerlo claro Tanto como Back Como como Front ¿Vale? Ayudar a mantener Software libre Es una de las mejores cartas Si no podéis Echarle tiempo Echarle recursos Pelearos Hablar con la empresa Y decir Oye no estaría mal Patrocinar al menos Una de las 56 librerías Que usamos todos los días Estaría guay Porque eso ayuda Que el sistema pase Luego vendrá un event stream Y diremos Es que nadie ayudaba El maintainer Bueno pues por lo menos Poner pasta Si no podéis poner tiempo Lo más valioso Es poner tiempo Y ayudar a la gente En resolver código Y además se aprende mucho Pero si no Pues por lo menos ayudar Está bastante guay Hay un working group De security Dentro de Node Que es bastante interesante Que es donde están gestionando Ahora la mayoría De las incidencias críticas Entonces mola estar en el loop Lo están haciendo en github Es abierto Las sesiones están en youtube De todas las reuniones que hacen Y se puede seguir bastante lo que hay Incluso están coordinando Un bounty program en Node Con lo que si encontráis Vulnerabilidades en Node Os pagarán pasta Por reportarlas Y luego además Te darán crédito Si puedes publicar Un super post Y dar una charla sobre eso Que también está guay NPM ha sacado Una API nueva Que está en versión beta Podéis pedir utilizarla Que os va a ayudar A auditar las dependencias Que tenéis Entre otras cosas Te confirma Dos vectores nuevos Que es de las librerías Que tú le pidas Te va a confirmar Quien fue el usuario Que subió esa versión Y además Si se subió Utilizando Tor Que esto Puede ser un indicador Preocupante Si o no Depende del país De origen De la persona Que lo haga Porque hay sitios del mundo Donde no puedes subir a NPM Entonces pues bueno Eso es interesante Y si utilizaba Segundo factor O múltiple factor De autenticación Que también es interesante Entonces si alguien Te encuentra Una librería Subida por un usuario Que es su primera contribución A través de Tor Y no tiene Segundo factor de autenticación Hay dudas Razonables ¿Vale? Pero esta es una auditoría Que podéis hacer ¿Vale? Seguro que en breve Saldrá un paquete Que te lo valide Pero bueno Más o menos un poco en la línea Herramientas que os pueden ayudar Con Node mucho Es dockerizar ¿Cuántas dockerizáis Vuestras aplicaciones de Node? Bien, cada vez más Entonces, pero bueno A ver O sea, lo más básico del mundo Es esto Simplemente una buena localización Recordar No utilizar un user root Si podéis Y os podéis generar un usuario aparte Y ya está Podéis luego Hacer los scripts de permisos Y demás Que aquí, pues bueno Lo reducí un poco Pero para que se vea Docker Docker también tiene problemas Pues si no estáis al loro de eso También hay un montón De imágenes vulnerables De hecho, creo que Era el top 10 De imágenes de docker Tenía en torno a 30 Vulnerabilidades básicas Etcétera, etcétera Entonces Un consejo Cuando utilicéis docker Al igual que cuando tengáis Dependencias en Node Es que pongáis bien la versión ¿Vale? Si vais a utilizar Node 12 Pues poner Node 12 Ya está No pongáis Node latest Porque igual luego La siguiente versión Tiene problemas que tú no tienes O problemas de compatibilidad Etcétera, etcétera Lo básico Tres comandos sencillos El build El run El exit Y os puede evitar muchos problemas Podéis utilizar Una imagen de docker Para meteros con el exit Instalar un paquete Ver cómo es el contenido De ese paquete De manera aislada Y por lo menos Podéis ver las cosas Que os bajáis de npm Que también es interesante Y ejecutar otras herramientas Para validar Y una de las cosas Más interesantes Sin duda Y ya es mi última slide Es el tema de manteneros al día Entrenar Y entrenar mucho Entonces hay dos herramientas Que no sé si os suena ¿Os suena Nodegoat? La de la derecha Izquierda Bien, mola un montón Es una herramienta Que os podéis bajar Desde el repo de GitHub Es una herramienta vulnerable Súper simple Estamos refactorizándola Para actualizarla un poco más Pero en general mola bastante Os permite ya bajaros el local Hay un vídeo Con... O sea, hay un montón de vídeos Con tutoriales Y podéis ver ataques De robo de sesión De inyección Etcétera, etcétera Veis el back Veis el front Se explican los ataques Y lo mejor de esta versión De Nodegoat Es que además Viene comentado Cómo resolver esa vulnerabilidad Y te explica cuál es Con lo cual Para primer paso Hacia el mundo de la ciberseguridad Y enfocado al top 10 Os va a ayudar muchísimo Y OASJU Shop Project Mola la vida Es una aplicación hecha en Angular En el viejo Angular El bueno Opinión Un popular opinion Pero básicamente OASJU Shop Mola un montón Porque ya tiene eso Tiene una versión SQL Y tiene un montón de cosas Y ya tiene la propia herramienta Un sistema de ranking automático Entonces A medida que tú vas Generando vulnerabilidades Te va dando unos tokens Y esos tokens Se van sumando En tu ranking personal Con lo cual Te lanzas la aplicación en local Y te puedes pasar Todo un viaje en avión De vuelta a Madrid Por ejemplo Intentando reventar Una aplicación Empieza desde el login Y van categorizadas Desde categoría básica Hasta categorías súper avanzadas Que las súper avanzadas La mitad no sé ni cómo van Pero está bastante bien Y lo mejor Es que hay una versión de esto En formato Capture the Flag Que mola un montón Y lo podéis utilizar Con el framework Que tiene Facebook Para el Capture the Flag Súper molón Con todos los países Y estas cosas Y lo podéis correr Para el equipo fácil En nada Media hora Lo tenéis setapeado Y lo podéis lanzar Y podéis hacer eso En el mes de la ciberseguridad Que fue el mes pasado O en cualquier otro momento Que os interese Dar ese empujón al equipo Pues podéis formar Y está bastante guay Y bueno Creo que queda No, creo que me he pasado Un minuto Pero ¿Preguntas? Una al menos Rápida ¿De alguien? Sí ¿Qué opinas De la detección De vulnerabilidad De Teguista Por ejemplo Y eso A mí me gusta O sea Creo que es mejor Que antes Que no había nada Per se Creo que entre Sneak Eso Creo que es Whiteboard Y 300 cosas más Si estáis en muchos repos Por ejemplo En mi caso Llega un momento En el que tengo Como 200 emails De eso A la semana Y es como No me da la vida Para parchar Cada versión De cada cosa De lo que hay Entonces pues bueno Se hace un poco duro Pero si tenéis Pocos repos Puede ser interesante Si no Una manera muy guay Es meteros dentro De la integración continua Simplemente el bot De Sneak O lo que sea Y ya te lo metes En el pipeline Con un criterio muy simple No admitimos Más vulnerabilidades Entonces si por ejemplo Metes algo nuevo O subes una versión Pero mete una vulnerabilidad Se rechaza el pull request Este tipo de cosas Puede ser simple Y es más proactivo O sea Me gusta el rollo Del bot de GitHub En el sentido de No haces nada O sea Es totalmente pasivo Hacia ti Pero es verdad Que si tienes sistemas Más reactivos Pues es más interesante Pero para gente Que no tenga noción O no lo tenga controlado O sea un repo olvidado Pero que lo usa mucha gente Pues al menos Te manda una alerta De oye Tu repo sigue vivo Y por cierto es vulnerable Entonces está guay Pero si estáis En desarrollo activo Incluir este tipo De herramientas En la integración continua Que muchas son gratuitas O sea Así del tirón Entonces No está mal Meter ese plus Y análisis estáticos Y tal O sea Tiene que decir Que a lo mejor No es lo mejor Pero para mí Eso me mola Eso yo lo metería Al mismo nivel A lo mejor Que puede ser Una herramienta De detección De code smells Y estas cosas Que ya hay automáticas Pues también está guay El de no metas Más basura del código Y no metas vulnerabilidades Y con eso Aunque no sea una funcionalidad Perfecta Al menos controlas Mitigas un poquito La introducción La introducción La introducción de nuevas vulnerabilidades Que también depende Cuando se detecten Entonces por eso Es importante también Hacer algo de pentesting Si no queréis Pillar pentesters En el equipo Un buen hack Es empezar a entrenar O sea Empezar a hacer Captures de flags Y decir Vale ¿Cuál es nuestro nivel? Y cuando veas Que el primer capture de flag Sacáis Ni 100 puntos Entre todo el equipo Pues hay que trabajar en ello Y a medida que más trabajas Más desarrollas Otra manera de pensar O sea Es como lo del package lock A mucha gente le sorprende Y a otra un montón de gente No Porque dices Pues si era un vector de ataque Que mucha gente no piensa Pero es verdad Que la mitad de la gente No mira un package lock Que dice Pues ya he mirado el package Y ya está Y si te paras a pensarlo Realmente el que carga primero Es el package lock Entonces pues bueno Es un poco esa línea Sí Aida Es que ahí está el doble juego O sea Una de las cosas interesantes Que tiene el package lock O sea Al margen de Que haya simplificado Del número de megas Que pesa el no de módules Que sigue siendo el martillo de torse Eso no va a cambiar Pero al menos Una de las cosas interesantes Package lock Es que tú puedes hacer Esas actualizaciones manualmente Es decir Yo puedo coger Una dependencia Que depende del Oudash En su versión 4.12 Porque nadie lo mantiene Y puedo decirle manualmente Que la suba al 4.17 Entonces He parcheado En mi versión Esa librería Que eso puede estar guay Pero también es verdad Que hay que revisarlo O sea Si subimos package lock O young lock O lo que sea Yo lo revisaría O sea Pondría un punto crítico A revisión Y de hecho Ahí es interesante Sobre todo si trabajáis Con más desarrolladores Que supongo que es el 99% De la gente A día de hoy Pues una cosa interesante Es que sea la persona Que revisa ese pull request La persona responsable Es decir No que yo he subido Una versión Y alguien me aprueba El pull request Sino que la persona Que aprueba el pull request Y hace de reviewer Es la persona Que asume el marrón Cuando realmente vaya mal ¿Vale? Estoy intentando ser Non-blaming Pero en general Esa es una buena idea Para que esas revisiones Sean más serias Y para que la gente Se tome en serio Si no O sea Y hay que formar O sea Esto entra dentro De la cultura De que los pull request Son parte del equipo también Y que es parte Del tiempo del día Y que hay que dedicarlo O sea Que hay una parte Importante de la revisión Si no No haríamos pull request Porque sería solo Perder tiempo Entonces es importante Que esa revisión Se asuma a la responsabilidad De quien lo revisa Y eso mete más presión Pero también es verdad Que va a ayudar un poco Por lo menos Desde mi punto de vista Una última pregunta ¿Alguien más? He visto por ahí una mano antes Sí Hay una imagen en Twitter Que no sé si era Más bien publicidad O otra cosa Que las imágenes De no De directamente De hockey Que tenía 500 miliardales Y después salían Las imágenes Estas críticas Alpines Que salían con cero Y en plan Y no sé De cuánto creerme De verdad Si eso es verdad Como avión Publicidad Para usar alpines Las imágenes Tenéis A ver si lo encuentro Si no Lo pensaba poner Bueno Si no lo paso en Twitter Pero Snick tenía un artículo Publicado Que es una empresa esta Que sacó El vector este Del package lock Y que tiene la herramienta Están las vulnerabilidades Empezó a trabajar Contra Docker también Y sí Yo creo que es la misma Que hemos visto O sea Ellos sacaron ya Como 30 vulnerabilidades Básicas En el Docker normal Es verdad Que la versión alpine Como tiene menos cosas Pues el vector es menor Que ese es uno De los grandes consejos Rollo tira con la versión alpine O utiliza Los típicos Docker multi-stage De oye Si tengo que compilar Porque trabajo en Go O lo que sea Pues hago mi imagen Compilo en Go Cojo el resultado compilado Y sirvo con la versión alpine Entonces a lo mejor Tu versión con la que haces la build Es vulnerable Pero la versión que va a producción No Entonces vas controlando el riesgo Esto es un poco como el rollo de Si utilizo No sé Como utilizo Gulp Que tiene algunas vulnerabilidades Sobre todo en los paquetes principales Pero eso lo desarrollo Es un problema que ocurre En la máquina del developer Que en principio no está expuesta Entonces Cuando vayas a producción Ya vas con el build Entonces No va a haber Gulp en producción Vas a evitar ese problema Entonces un poco esa idea Yo creo que la filosofía Y desde luego en Docker también A nivel de seguridad Lo más importante es Cuanto menos cosas Tengas imágenes Menos vector O sea Para qué tienes FMPG Por ejemplo Si realmente no procesas imagen No tiene sentido Y es una dependencia más a tener Entonces pues es un poco la idea Incluso hay gente que se lanza A hacer sus propias versiones Desde O sea Desde el build de cero Desde coger kernel Y empezar a tirar ¿Qué haces puede funcionar? Es muy duro Pero a veces Te lo puedes montar así O sea Depende también Lo que os decía Plantearos el plan De preguntas y respuestas A ver Si mantienes una infraestructura crítica Yo lo haría desde cero Pero si mantienes Una red social de peces Pues a lo mejor Con Alpine Vamos de puta madre Eso es que hay que decir Que va a esos puntos intermedios Y pues Creo que más o menos está ahí Pues nada Creo que ya no robo más tiempo Que si no al final La comida vuela Pues gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos